¡Hola youtubers y trucos 1000! Y bueno, hoy es un trucazo para poder conseguir dinero infinito de una forma masiva en Hellia 5 Online de Next Gen, en la versión 1.25 y 1.26, que vienen a ser Xbox One y Playstation 4, ¿no? Y simplemente podemos duplicar 10 coches en 5 minutos. Y en 5 minutos no os estoy exagerando, ya que es un truco muy pero que muy fácil y el único defecto es que se venden con esperas de 45 minutos. Pero igualmente podemos duplicar 3 garajes en solamente 15 minutos, por lo cual es un truco muy pero que muy fácil. Yo te dejaré trucos que funcionan en antigua generación por la gente que quiera hacerlo, ¿vale? Ya que este truco en antigua generación no funciona. Entonces, si podemos llegar a 1000 likes por este placer de trucazo, sería perfecto. ¡Vamos a ello! Para empezar tenemos 3 requisitos. El primer requisito va a ser tener un garaje, segundo requisito tener el garaje lleno y tercer requisito tener un coche con parte de atrás, ¿vale? Como por ejemplo puede ser este coche negro que vale unos 30.000 en la tienda y hay bastantes. Hay más o menos como 10 coches que se puede subir la gente atrás. Estos coches tendrán 6 plazas o pueden tener 4 si solamente tienen 2 puertas, ¿vale? Entonces nos va a ayudar un amigo. Simplemente sacaremos lo que es este coche de garaje y lo vamos a pegar justamente a la pared. Cuando ha sacado el coche de garaje y pegado a la pared, nuestro amigo pondrá un camión justamente encima, ¿vale? Fijaros muy bien que yo aquí lo pego a la pared. Y mi amigo Taker pues coge el camión y lo pone bloqueando la puerta. Entonces, una vez hecho esto, nuestro amigo se subirá a la parte de atrás, ¿vale? Nosotros nos quedamos aquí, esperamos a que nuestro amigo se baje del camión y se suba ahí a la parte de atrás. Y cuando esté subida a la parte de atrás, simplemente nos meteremos al garaje y sacaremos el coche que vamos a duplicar. Que es muy importante que sea un coche que no sea de lujo y que esté tuneado al máximo, ¿vale? Para de esta forma poder venderlo. Fijaros muy bien que ya está sentado a la parte de atrás y yo simplemente voy a entrar al garaje. Entonces, en mi garaje tengo 5 LGs, si no me equivoco, y 5 Pantos. Bueno, tengo 4 LGs, 5 Pantos y el coche este. Y sacaré un LG. Antes de sacarlo, nuestro amigo pulsará el botón triángulo o el botón Y, ¿vale? Entonces, cuando ya estemos fuera, simplemente abrimos menú de interacción y vamos a darle a solicitar vehículo personal. Una vez solicitado, simplemente cerramos este menú y meteremos lo que es el Pantos al garaje. Nos dirá, garaje lleno, vamos a darle a aceptar y lo reemplazamos por otro coche, ¿vale? Es muy importante tener el garaje lleno ya que si no el truco no va a funcionar. Entonces, lo reemplazo por un LG que son completamente gratis y ya está. Cogeremos cualquier coche que vamos a duplicar otra vez, en mi caso el mismo Pantos, y simplemente salimos del garaje. Y vamos a hacer exactamente igual. Salimos, botón de interacción, vamos a darle aquí, solicitar vehículo personal y nos meteremos al garaje. Y simplemente hay que hacer esto con cada coche, ¿vale? Tardamos más o menos unos 10-20 segundos entre que salimos y entramos del garaje y es muy, pero que muy fácil. Simplemente entramos y lo reemplazamos. Y la gente que pregunte, ¿importa si lo reemplazo por un LG o por una Karin Rebel? No, no importa, ¿vale? El precio no tiene nada que ver, ya que siempre nos van a dar el valor de las piezas. Entonces, simplemente cogemos otra vez el Pantos, lo sacamos y hacemos el mismo proceso. Y fijaros que es un truco muy, pero que muy simple y de mientras nuestro amigo no tiene que hacer nada de nada. Lo único importante, por así decirlo, que tiene este truco es que nuestro amigo no se suicide. Porque justamente si se suicida, el truco va a dejar de funcionar y no podemos duplicar ningún coche más. Tenemos que hacer el proceso otra vez. Entonces, podéis ver que yo aquí ya he duplicado, creo que son 3 coches. Voy a duplicar el cuarto y por último el quinto. Y fijaros muy bien que el quinto cojo el coche mío, el coche que tiene 6 plazas. Justamente el coche en el que está subido nuestro amigo y simplemente reemplazo el último Pantos por ese coche. De tal forma que podemos duplicar 9 Pantos más el que ya tenemos. Que yo en mi caso podéis ver que ya tenía 5 Pantos duplicados y tenía 4 coches normales y ese coche. Entonces es un truco muy, pero que muy fácil. Y si podemos llegar a 1000 likes por este pedazo de trucazo sería perfecto. Así que bueno, adiós Youtube, like, comentar y suscribiros. Chau! Chau!